... ...el Festival Poesía en el Laurel cumple 20 años... ...estamos aquí en la subia en el Laurel... ...y además tenemos un invitado de excepción... ...porque yo recogí el premio a Mancio Prada... ...y uno de los grandes cantautores que ha dado este país... ...nosotros nos hemos venido un poquito antes de que empiece... ...¿por qué? ...porque queríamos hablar con los protagonistas de esta noche... ...¿me acompañan? Poesía en el Laurel... ...se lo decíamos al comienzo... ...nos hemos venido hasta aquí, hasta el Laurel, la subia... ...¿por qué? ...pues porque hoy se entrega un premio... ...de este Festival de Laurel a alguien... ...muy importante, reconocido... ...absolutamente en España... ...Amancio Prada, al que tengo aquí cantautor... ...¿cómo estamos, Amancio? Muy bien, ¿y tú? Encantado de saludarte y de compartir un ratito también contigo... ...he empezado alguna vez, creo... ...sí, sí, sí... ...qué importante es la poesía, ¿no? ...y que se reconozca la labor... ...no sé si social, cultural... ...que tiene la poesía, aún estando en el siglo XXI, ¿no? Bueno, la poesía, desde luego, para mí es el alimento... ...el alimento de mi canto... ...y decía Lorca... ...que todas las cosas tienen un alma... ...y la poesía es el alma de cada cosa... ...desde luego es el alma de mi canto... ...es lo que me motiva, leer un poema... ...y cuando me emociona tanto... ...que lo siento como si hubiera nacido... ...dentro de mí, porque un poeta... ...tiene valor en la medida... ...en que lo que dice lo pueden sentir... ...y cosentir con él los demás... ...la resonancia del poema... ...y eso es un milagro, ¿por qué? La poesía es como una semilla... ...una semilla que va... ...se va sembrando en el corazón... ...en el pensamiento de cada uno... ...y florece y da un fruto... ...según el lector también... ...y según el canto... ...y el canto ayuda a que... ...el canto es como que le da alas a la paz... Eso te iba a preguntar... ...porque quizá la música... ...o la musicalidad también... ...si no se canta de la poesía... ...la forma de declinarla... ...de decirla, de contarla... ...ese soniquete que tenemos al decirla... ...incluso la música en canciones... ...quizá sea el mejor medio para... ...para llegar, para cosentir... ...yo desde luego soy muy partidario de la poesía... ...la poesía puede ser leída... ...puede ser dicha... ...en alta voz para comunicarla... ...ya es una forma de... ...como sacarla de dentro... ...y empezar a compartir... ...y puede ser... ...cantada... ...y yo creo que... ...la letra con música... ...entra... ...entra... ...entra mejor... ...yo me aficioné... ...a la poesía... ...escuchando... ...a los... ...grades maestros... ...a Tawalpa Yupanqui... ...a Paco Ibáñez... ...a Jean Manuel... ...Serrat... ...Abrel... ...a George Brassens... ...y tantos... ...y tantos otros... ...eh... ...y también... ...me aficioné a la poesía... ...cuando tienes un buen profesor... ...un profesor que es bueno siempre... ...es el que te... ...da igual que sea de poesía... ...que de física... ...que de química... ...si el profesor es bueno... ...te hace amar... ...la asignatura que da... ...yo he tenido la suerte... ...de tener buenos profesores de literatura... ...algunos muy buenos... ...y que conserva... ...me imagino en el recuerdo... ...se vienen... ...se vienen a... ...a la cabeza... ...en momentos... ...Pos Antonio Carruzalada... ...que fue el recuerdo... ...una vez en clase... ...en Babasirato... ...eh... ...nos leía un... ...poemas de sepulcro en Tarquinia... ...de Antonio... ...Colinas... ...por ejemplo... ...luego hay otros poetas que entran... ...por sí solos... ...Beker... ...por ejemplo... ...Beker tiene dos o tres poemas... ...que yo creo que... ...por lo menos en mi generación... ...nos iniciamos todos a la poesía... ...con... ...Volverán las oscuras holandrinas... ...o del salón en el ángulo oscuro... ...veíase... ...el arpa... ...y quien dice el arpa... ...dice... ...el piano... ...dice el piano... ...de hecho... ...yo compuse... ...la música de aquellas golondrinas... ...con un piano... ...en la residencia de estudiantes... ...en Valladolid... ...donde yo estaba estudiando... ...además en el conservatorio... ...dirección de empresas agrarias... ...cuidado... ...el contraste ¿no? ...sí... ...pero bueno... ...mis padres eran labradores... ...y el canto... ...pues... ...yo lo recuerdo desde que era niño... ...cantar para mí ha sido como un aliento incesante... ...oía a mi padre cantar... ...mi padre... ...araba... ...en aquellos tiempos... ...con un arado romano... ...un arado romano... ...que tiraban de él dos vacas... ...y yo era un niño de cinco... ...seis, siete, ocho años... ...con una vara delante de las vacas... ...y él iba... ...silbando, trareando... ...surco para allá, surco para acá... ...y ese ronroneo, esa salmodia... ...parece que... ...la iba sembrando en el surco... ...juntamente con el trigo... ...también en mi corazón... ...y luego llegaba a casa... ...y mi madre también cantaba... ...y cantaba muy bien... ...tenía mucho oído... ...y además también hacía teatro... ...y eran de... ...estábamos en un pueblo... ...de ahí del Bierzo... ...a todos los ingredientes ¿eh? ...sí, pero cuando hay arte... ...cuando hay genio... ...pues aflora, aflora... ...y entonces... ...aquellas canciones populares... ...aquellos cantos... ...que yo sigo cantando con mis hermanos... ...pues sí, hasta tal punto que luego... ...algunos de mis discos están dedicados... ...a esa canción anónima popular... ...sabes lo que decía... ...no sé si era Manuel o Antonio Machado... ...hasta que el pueblo las canta... ...las coplas coplas no son... ...y cuando las canta el pueblo... ...ya nadie sabe su autor... ...ese no saber... ...ese canto anónimo... ...cuando el canto... ...el canto... ...se convierte... ...como el canto de los ríos... ...un canto rodado... ...y adquiere... ...esa suavidad... ...esa redondez... ...que puede tener ganas de meterlo... ...y ir con él en el bolsillo tocándolo... ...ese es el canto... ...también de la palabra... ...el canto... ...el canto llano... ...que no necesita ni siquiera... ...una guitarra... ...por eso decía mi madre... ...dice... ...solo pa' engañar... ...pa' engañar... ...tengo una guitarra... ...solo pa' engañar... ...pa' engañar... ...sin cuerdas ni nada... ...ahora que hablas un poco de la tierra... ...y además si... ...si tomamos... ...el folclore... ...como todo aquello que nace de la tierra... ...la poesía... ...el canto de autor... ...todo esto... ...forman parte del folclore... ...yo siempre digo que Lorca... ...es puro folclore... ...hombre, Lorca... ...el Lorca está muy en la tierra... ...está muy en... ...la tierra... ...esas obras que tiene... ...Bodas de sangre... ...La casa de Bernarda... ...Alba... ...eh... ...el... ...y el... ...toda, toda la poesía... ...toda la poesía... ...eh... ...la tierra está muy presente... ...porque también él era de una... ...de una familia... ...eh... ...labradora... ...y... ...y el canto ha poblado ese... ...es... ...ha sido una consolación... ...para tanto esfuerzo... ...para tanto sudor... ...Amancio, ¿qué supone... ...y antes de... ...de dejarte ya que te prepare... ...eh... ...recibir un premio... ...y no sé si uno se acostumbra... ...eh... ...a recibir premio... ...por mucho que... ...que lleguen... ...uno como el de... ...no, no, no, no... ...no se puede acostumbrar... ...sería... ...sería... ...una desafección... ...acostumbrarse... ...a... ...no hay que acostumbrarse a nada... ...pero menos a las caricias... ...y cada premio... ...es una caricia... ...y una... ...el premio... ...de poesía... ...en el laurel... ...me parece... ...que es algo... ...a mí me... ...me... ...me anima y me estimula... ...y creo que es un premio también... ...fíjate... ...eh... ...antes pensaba... ...¿y qué vas a decir? ...pues seguramente me falten palabras... ...pero creo que no me faltarán... ...no me faltarán canciones... ...pero también es un premio... ...para los organizadores... ...de este festival... ...que cumple... ...veinte años... ...diciendo la poesía... ...poniendo la poesía... ...a la sombra luminosa... ...del laurel... ...el laurel que también está muy presente... ...en... ...en el canto popular... ...sobre todo en Galicia... ...loureiro arrimeime a ti... ...loureiro en gallego se dice... ...laurel se dice... ...loureiro... ...arrimeime a ti cuidando que eras calado... ...pensando que eras callado... ...me arrime a ti laurel... ...loureiro lingüereteiro... ...todo te es lingüeretado... ...loureiro deslenguado... ...lo has contado todo... ...has contado hasta la leyenda de Isabel... ...la católica cuando estaba aquí... ...en... ...esto si hay muchas poesías del... ...del laurel porque es un árbol... ...yo recuerdo el laurel... ...como uno de los primeros árboles de mi infancia... ...porque... ...en el pozo donde íbamos a sacar el agua... ...para la casa... ...con un caldero y una roldana... ...a la som... ...no, no a la sombra... ...sí, a la sombra del laurel estaba aquel... ...aquel pozo... ...como bendiciendo el agua... ...qué gozo... ...compartir un ratito contigo Mancio... ...muchas gracias por atendernos... ...para mí venir a Granada es siempre una delicia... ...ya tengo la sensación de que... ...en vez de un corazón tengo una Granada aquí dentro... ...bueno, oye, no es mala cosa, eh... ...no es mala cosa... ...gracias... ...gracias a Granada... ...el alma... ...en este espacio en el que estamos hoy... ...que yo no lo conocí... ...tengo que confesarlo... ...me van a perdonar porque estoy... ...con... ...alcaldesa de la Zubia Concejal de Cultura... ...porque la cultura tiene un peso importantísimo... ...con tu permiso voy a empezar con la señora alcaldesa... ...eh... ...un festival que cumple 20 años... ...que se dice pronto, eh... ...así es, celebramos su 20 aniversario... ...estamos contentísimos... ...de celebrar... ...eh, bueno, pues... ...su cumpleaños por decirlo de alguna forma... ...y sobre todo por la trayectoria que ha tenido este festival... ...por la cantidad de poetas que han pasado... ...durante estos 20 años... ...de un calado importantísimo... ...tanto nacional como internacional... ...todos los cantautores y músicos que... ...que nos han acompañado... ...y bueno, y que cada vez vaya cogiendo más fuerza... ...y esté más presente en la agenda de... ...por supuesto, del mes de agosto... ...no sólo de la provincia... ...sino de toda Andalucía e incluso de fuera. ...el laurel, que no sólo de espacio... ...sino que también tiene una connotación poética... ...que invita mucho a esto, eh... ...efectivamente, la verdad es que... ...muchas veces la gente nos traslada... ...que se agotan las entradas, que... ...pero no sería lo mismo celebrar este evento en otro sitio... ...estos jardines con la historia que tienen... ...con las leyendas que tienen... ...con los entresijos, con las chicharras de fondo... ...que no sé si se aprecia... ...no sería lo mismo este festival en otra ubicación... ...que no fuese, que no fuese aquí... ...en estos jardines del Convento de San Luis. Concejal, tú que algo de... ...ideas de literatura y de poesía tienes, ¿no? Un poquito, sí... ...aficionado, sí, aficionado. Te he escuchado hablar antes con Amancio... ...y decía, esto comenzó cuando yo tenía 10 años. Efectivamente, yo era un niño cuando empezó... ...entonces el festival de poesía en el laurel... ...forma parte del... ...casi del paisaje de la Zubia, ¿no? Uno sabe que... ...que en verano pues aquí se lee poesía... ...aquí se hace música... ...y bueno, para mí pues es un honor... ...servir ahora de continuador... ...de ese patrimonio que ya forma parte del pueblo. Tú que sabes un poquito de... ...de cantautores, de poesía, de autores... ...¿qué significa Amancio? Bueno, como siempre tener... ...a un cantautor del renombre de Amancio Prada... ...pues es un autor, como decía Puri... ...por este festival ha pasado... ...la creen de la creen... ...ha pasado lo mejor del panorama nacional... ...e internacional, entonces pues es que decir... ...pues un honor, un absoluto honor... ...tenerlo aquí, claro. ...¿cómo se consigue Puri... ...que tanta gente de renombre... ...importante... ...llega hasta la Zubia... ...hasta un pueblo de Granada... ...donde se pone en valor la poesía... ...eh... ...y esto nos da la seña de... ...quizá el calado, la importancia que... ...que tiene el festival. Totalmente, la verdad es que los martes de agosto... ...si en algo se reflejan en los medios de comunicación... ...y en todos sitios... ...son con poesía en el Aurel en la Zubia... ...evidentemente estos 20 años... ...¿por qué ha funcionado?... ...¿por qué todo el mundo deja ese huequecito... ...en su agenda los martes?... ...pues porque se ha trabajado mucho... ...se ha tenido mucha constancia... ...y hemos tenido como bien decía Felipe... ...bueno, a poetas de un renombre impresionante... ...y en esa senda queremos seguir trabajando... ...evidentemente queremos también... ...seguir avanzando con otra nueva experiencia... ...de poesía para este certamen... ...pero evidentemente con la solera... ...en la trayectoria que tiene... ...pues manteniendo la esencia... ...no puede ser de otra manera. Concejal, a partir de ahora ¿qué? ...con este certamen, lo decía la alcaldesa ¿no?... ...seguir trabajando en ir dando una huertecita de tuerca. Pues sí, vamos a intentar mantener el nivel literario... ...y bueno, quizá el único problema es el espacio... ...porque el convento es el que es... ...y no da para poner más sillas... ...pero bueno, sí que es verdad que... ...no nos imaginamos el festival en otro espacio... ...que no sea este... ...no sé si sabes que aquí fue donde... ...se escondió la reina según cuenta la leyenda. Ay, cuéntame esto, que esta cosa me gusta mucho, lo sabéis. La reina Isabel durante la reconquista... ...la reina Isabel la Católica se esconde aquí... ...y le promete, en una reyerta ¿no?... ...le promete que si sale viva... ...pues a su tío... ...San Luis el Real... ...le construiría un convento... ...y aquí tenemos el convento... ...pero vamos, no es, no es... ...yo sé que tú no lo conocías... ...pero hay muchas cosas en la tuya aparte de esta... ...que merece la pena conocer. Lo sé, oye, a mí me encantaría un día una rutita cultural. Os invitamos cuando queráis... ...por supuesto que sí, os invitamos cuando queráis... ...a esa visita... ...para poner en valor la cultura y el patrimonio de nuestro pueblo. Nada más que a mí estas cosas me encantan... ...y ustedes lo saben. Muchas gracias... ...muchas gracias a ti. Gracias por poner en valor la poesía... ...en pleno siglo XXI... ...donde esto de aquí que tengo yo, los móviles... ...nos están separando un poquito de la humanidad... ...y estas cosas nos hacen que nos conforte el alma un poquito más. Pues sí. Muchas gracias a vosotros. Muy bien, gracias. 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 Gracias.